Se vino la locura, oh, oh, esto ya no tiene cura Se vino la aventura, oh, oh, esto ya no tiene cura ¿Qué pasó? ¿Quién nos lo explica? Guay, doctor, recétenos la medicina Bajo este cielo cerremos aquello pendiente que los dos tenemos Bajo este cielo volvemos Despacio cuando aclare la bruma, bajaré la luna Hasta la comisura de tus labios En la noche oscura nadie nos censura, no Lento abrimos la cerradura de nuestro mal de altura Mi mano, tu cintura está rodeando Bajo la armadura, mi luna diablura, oh, no Próxima estación La oportunidad perdida No quiero un billete si solo va a ser de ida Bajo este cielo cerremos aquello pendiente que los dos tenemos Bajo este cielo volvemos Despacio cuando aclare la bruma, bajaré la luna Hasta la comisura de tus labios En la noche oscura nadie nos censura, why no Lento abrimos la cerradura de nuestro mal de altura Mi mano, tu cintura está rodeando Bajo la armadura, mi luna diablura, oh, no Nada, no te digo nada Nada, todo, ya te dije todo Nada, no me digas nada Todo, ya dijiste todo Raga, yo te lo digo en raga ¿Cómo lo haríamos, lodo? Aunque me escondas tu almohada Traigo colmillos de luz Bajo este cielo cerremos aquello pendiente que los dos tenemos Bajo este cielo volvemos Despacio cuando aclare la bruma, bajaré la luna Hasta la comisura de tus labios En la noche oscura nadie nos censura, why no Lento abrimos la cerradura de nuestro mal de altura Mi mano, tu cintura está rodeando Bajo la armadura, mi luna diablura, oh, no Se vino la locura, oh, oh, esto ya no tiene cura Se vino la aventura, oh, oh, esto ya no tiene cura Se vino la aventura, oh, oh, esto ya no tiene cura Se vino la aventura, oh, no, no Se llegó la aventura, oh, qué rico Esa es Miriam Dándolostodos.com Dale huequito Se vino la locura Se vino la locura, oh, oh, esto ya no tiene cura No tiene cura Se vino la locura Se vino la locura, oh, esto ya no tiene cura Lo que lo que lo Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay!